Hola, ¿a dónde vamos? A la escuela ¿Qué horas son? No, dímelo al azar porque te sueltas capaz te mueres ¿Y a qué hora entras hoy? A las 2 El comunicador no es el que habla mucho, sino el que sabe decir sus... Como el... Un comunicador no es aquel que habla mucho, sino el que sabe qué decir Majo, bravo Majo, ¿qué piensas de esa palabra? Majo, ¿en qué país estás? Ya Majo, ¿qué piensas de esa palabra? ¿Nadie se te queda? ¿Y bien que empiezo? ¿No te queda de acá, no? Bravo, Diego A ver, Lorenzo Ya, vas con tu mapa Yo voy a grabar, Kevin Espérate, yo voy a grabar No, tú no Mira, yo grabo Niño, no Yo soy cineasta Hola, Diego Sí Hola Bajo Tata Al joven que no le gustan los apodos Al hombre Chilis Chilis No, verdad Chilis Es chiquis, pendeja Es chiquis, pendeja Chiquis Y es la verga Asiática Bueno, tira, ¿qué pasó? Jajaja ¿Por qué no puedo grabar? Sí puedo grabar, pero no Ay, mierda Exacto ¿Qué quieres decir, Ewan? Pues nada, aquí enfrente de la laguna, ¿verdad? Enfrente de nuestra posible casa flotante Aquí puedo hacer, por ejemplo, una casa anfibio Se puede hacer aquí Podemos vivir aquí enfrente de la universidad ¿Por qué no? Así cuando tengamos nuestros hijos Podrán ir felizmente a la escuela Sin necesidad de gastar dinero Mira, me siento como Cancún Como en Cancún Neta Muy paradisíaco, ¿eh? Sí Qué bonito Qué bello Ahí está, como, ves por allá Ahí está el puerto Sí De repente se ve un barco Me siento como si estuviera ahí en Cuba Y ese lado de ahí es Miami ¿Qué va a ser? Vamos a ir Un baro ahí Un baro ahí Vámonos para Cuba, chif Vamos a dar a nuestro cayuco Yo me di cuenta Por eso me tendré que alejar mucho Ay, con la ñonga Mira ¿Qué? No, ni verga No quiero ver nada No mames ¿Qué? Hola Juan, te voy a matar Bueno, parece ser Que a punto de hacer Este, el acto Resulta que Hay cámaras ¿Cuánto te doy? Estoy empezando a formular Mi hipótesis Una teoría De que probablemente Esas cámaras Que están ahí Son las que usan Los de Oaxia Censura Porque para que sean Tan precisos Como para poder tomar Una foto De cualquier persona De cualquier división De la Oaxia Censura Creo que hay algo Detrás de todo esto Y quiero pensar Que esas cámaras De ahí Tienen algo que ver Acabo de esperar Si no es Si no sé si es verdad Pero siento yo Que es una hipótesis Que las cámaras De la Oaxia Censura De la Oaxia Censura Tienen algo que ver Con la Oaxia Censura Que probablemente O sea Yo no creo Que sea tan eficiente La gente Yo sé que es muy fácil Tomar fotos Pero yo no sé Si sea tan fácil Así tan rápido Para tomar fotos Yo me imagino Que las cámaras De la Oaxia Censura Tienen algo que ver Para poder publicar La foto de la Oaxia Censura Pero realmente No puede ser tan cierto Porque eso está En el sistema del hogar Y pues Oaxia Censura Es una persona De un municipio De la Oaxia Censura Así como tú Así como tú Le Hidalgo O es Ah, es Nacajuca No De Unuta Es Unuta Vistar No, no Es Paio Machoto Es Paio Machoto No, realmente Yo no creo Que Que sea así Pero puede Bueno, no sé Es un punto Si queda descartada Pero de todas maneras Este Vamos a tomarle cuenta Porque pensé Demasiado Que esto Presenta Buena amiga Le presentamos A Majo Tiene novia A Teresa A Teresa Teresa Tiene novia Pero no te la recomiendo Yo me fui en 67 Que vas La C Los primeros días Se perdieron La C Ahí no llegó Porque estaba perdida Hola Robert ¿Qué haces Kevin? Nada Aquí viendo ¿Cómo nos vamos a ver ya mañana? ¿Cómo nos vamos a ver? 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 ¿Qué haces? ¿Cuál es? 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 Mónica, voy a invitar ¿Qué vas a invitar a Mónica? ¿Hamburguesa? ¿Una hamburguesa? ¿Qué pedo Majo? No, es que voy a comer A ver, voy a ver Ya nos zampamos tacos Mira, mira, ahí es Digo, graba ahí Todo de tortilla ¿Todo de verga no hay? Vamos con Fanny Hola Fanny Hola Hola Genesis Hola ¿Qué hacen bebés? Vamos a comer ¿Por qué no? ¿Por qué grabas? Ah, porque vamos a hacer unos videos Vlog Vlog diario de Daniel De Corso Ay, tomando su canal ¿Qué van a comer bebés? Gringas Ah, qué perra Paco ¿Quieres caldito clalpeño? Es que no sé Imagíname Entrevista a Jaime Estamos con Jaime ¿Qué pedo es de Jaime? Una gringa ¿Gringa de qué? Ya sé Un micro ¿Está rica? No lo he probado Y nada más Es un pedito Para probar ¿Qué pedo es tu gringa? 18 pesos ¿De qué está? ¿Qué compraron? Hamburguesa de Arachera Ay, voy Tranquila Va, excelente Acabo de Sobrepasar al sistema De la cocina Decían Que no se podía mezclar Pero yo lo mezclé Lo hice posible Gracias a esa hermosa señora Gracias Gracias a esa hermosa señora ¿Le declaras tu amor a esa señora? Estimado caballero, gracias A ver, di una vez No, no le eches eso Saludcita de la buena Sí, a huevo Con una corona y eso saldría Saludcita de la buena ¿Qué es esto? ¿Eres una salsa? Ponle, ponle No, no me llené No me llené ¿Quién me echa la salsa de esta cola? ¿De cuál? ¿De cuál? De esa verde Ay, Dios mío Pero ábreme Dios mío Pero ábreme, ábreme Ábreme Ya estoy bien Aquí, aquí, aquí le estamos echando la salsa a la gringa de... Jaime ¿Cómo te sientes, Jaime? ¿A esa también? Sí ¿A las dos? Sí, esa sí ¿Y tú? Saludcita de la buena, Jaime ¿Te conoces de la lucha rilanda? Ya, ya, ya Me siento increíble Me siento como un salsero Aquí, Sergio, comienzas con la gringa Órale, suáftale ¿Qué tal estás, Sergio? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás, Mónica? No puedo hablar, chico No puedo hablar ¿Mónica? Gracias, bebé No, que se lo ponga, linda ¿Qué va a ser? No, ya La cambié La ganancia de la gringa Ah, no, ahorita agarramos la gringa Chauro Chauro Gracias.